Entramos entonces en la segunda parte. La primera ha sido una introducción de categorías que podríamos llamar más simples y más generales de sistemas equivalenciales, o es decir, en lo que no había un uso oligárquico de los excedentes. O es decir, los excedentes se repartían en la comunidad de una manera equitativa, que es en el paleolítico. En el neolítico empieza ya una gestión oligárquica, es decir, pocos o menos que la mayoría gestionan el excedente. Y entonces aparece la metáfora, pero también el concepto estricto económico de ricos y pobres. Justo un profesor italiano ha publicado un libro muy interesante ahora sobre los orígenes de la política en Siria y Mesopotamia, antes de Egipto, y me lo acaba de enviar desde Italia. Lo mismo se puede decir de los sistemas económicos. Los más antiguos sistemas económicos no equivalenciales que comenzaron a gestionar por grupos dominantes, que eran una oligarquía militar sacerdotal, apareció 7, 8 mil años hace en la Mesopotamia, y después pasó a Egipto, y después mucho después pasó a Grecia y Roma y etcétera, y también hacia la China. Ahora, en cambio, ya empezamos lo que yo llamaría la primera parte de este curso, que va a ser el capitalismo. Las categorías vistas van a ser subsumidas en un sistema capitalista. Voy a poner el signo este, este signo va a querer significar subsunción. El dinero, como dinero, no va a ser lo mismo que el dinero como, y lo voy a poner acá, para pensar en Marx y en el alemán, como capital. No es lo mismo. Todas las determinaciones que he enseñado, valor de uso, valor de cambio, valor y demás, al ser subsumidas por el capital, se van a transformar en categorías del capital. Por lo tanto, van a cambiar decencia. Está muy fuerte, por favor, el técnico. Decencia. Y aquí es un descubrimiento muy simple, pero leyendo los gruntes, dice, de pronto cobré conciencia. No es lo mismo el dinero como dinero, que el dinero como capital. La definición de la categoría que he dado va a cambiar de naturaleza, o es decir, decencia. Entonces, vamos a hablar ahora ya del capitalismo. La última etapa de los sistemas no equivalenciales. Hace 500, 700 años su origen. Yo diría que la gestación del nacimiento empezó en Europa y duró como tres siglos y en otras partes, ya voy a explicar. Pero el nacimiento, propiamente dicho, del capitalismo, se va a producir al mismo tiempo que el colonialismo y al mismo tiempo que su apertura al Atlántico por parte de Europa. Tiene cinco siglos. Pero los sistemas no equivalenciales tienen 5.000 años o más. Puede decir que el sistema capitalista sería un 10% del tiempo en que la gestión fue llevada a cabo por una minoría económica. Solo la última etapa, pero la más definitiva. Y no vaya a ser que, por la maduración de la humanidad, se supere un sistema no equivalencial de estos últimos 5.000 años y de estos últimos 500 años en el capitalismo. Bueno, vamos a explicar esto. Entonces, el primer punto va a ser histórico. Y aquí sí, en cierta manera, no es cierta manera, objetivamente, vamos a tener que ir más allá de Marx. Porque Marx no conocía muchas cosas que estamos conociendo hoy. Se pensaba que el capitalismo era solo europeo. Pero no, el capitalismo nació mucho antes en China, en el mundo árabe, y luego llegó a la atrasadísima, periférica y subdesarrollada Europa. Entonces, ya una visión mucho más mundial de la historia nos permite descubrir nuevos aspectos y, les digo a ustedes, nuevos objetos de investigación. Comienza el capitalismo, diría yo, por la primera conexión empírica de la China con Bizancio, Bagdad y la India, en la llamada Ruta de la Seda. Ahora, te voy a pedir después que borres, voy a decir, China estaba independiente del sistema bizantino. Bizantino significa Constantinoplas. Y detrás de él estaba la Europa Latina. Europa, en realidad, no es ni Bizancio, ni es Grecia, porque Bizancio y la Grecia era el Imperio Romano Oriental, que no es Europa, sino muy occidentalmente. Ahora empieza a rehacerse, pero nunca lo fue. Cuando hablamos de Europa, hablamos de la Europa Latina, el Imperio Romano Occidental y después Germano. Entonces, Bizancio no es esto. El centro de ese sistema era Bagdad. Bagdad, el actual Bagdad, bombardeado por los americanos, los bárbaros del siglo XXI, que destruyen una ciudad gigantesca y centro del sistema económico mundial durante 500 años, del 700 al 1200 al MEN. La China, entonces, se pone en contacto por Samarkandas. Samarkandas vivió Ipsinas, Avicenas, el gran filósofo aristotélico que hizo los grandes comentarios de Aristóteles, del cual se inspira Tomás de Aquino, San Buenaventura, Duna Escoto, y lanzan la filosofía aristotélica, de donde sale toda la ciencia contemporánea, pero de donde salió también la ciencia árabe, que se practicaba. Samarkand era una ciudad que llegó a tener un millón de habitantes y que está al norte de la Siria, en uno de los reinos que formaban parte de la Unión Soviética y ahora en un reino independiente. Entonces, la ruta de la Seda, gracias a los mongoles, allá por el siglo XII y XIII, unificó China todo lo que es lo que está al sur de las tundras. Las tundras son los bosques helados. Los musulmanes van a llegar a los desiertos. Esta zona era zona de desiertos que gracias al camello eran atravesados, pero había una línea que era ya el frío mortal, la Siberia, y esos los árabes nunca llegaron. Eso va a ser la expansión de una parte bizantina que se llama Rusia, el que en el siglo XVI va a conquistar la Siberia y va a llegar al Pacífico cuando los españoles llegaban al Pacífico por Acapulco. Y entonces Europa se va a expandir por Siberia con los rusos y por el Atlántico y con los españoles y van a abranzar el mundo los europeos, rusos, blancos también. Entonces la conexión de China con Bizancio, pero el centro era Bagdad porque del Bagdad iba a Bizancio y por ahí se llegaba por Afganistán la India. Esas eran las grandes caravanas y de aquí a Europa. Y en Europa, claro, más despacio, creo que está muy fuerte, eran dos Europas, la Europa del Norte, el Báltico, Alemania, Inglaterra, y la Europa del Sur, que era el Mediterráneo. Y entonces por eso Amalfi, Venecia, Génova, los puertos de Italia, que eran como una península en el Mediterráneo, eran los que se conectaban a Palestina y de ahí Europa, por el sur, se conectaba al sistema mercantil, no mundial todavía, porque América está afuera, sino que yo le llamo el sistema asiático, afro-mediterráneo, y todavía ni Europa entra. Esto ya empieza a ser un primer atisbo de capitalismo mercantil, porque veremos que en la China, ya en esta época, había dos grandes producciones, la seda. Pero la seda incluía millones de personas, había que cultivar las moreras, había que de las moreras, pues poner los gusanos de seda, había que sacar los capullos, había que hilar los capullos, había que tejer los capullos, había que pintar las telas, había que convencionar vestidos, y había que empaquetarlos, y enviarlos, ¿a dónde? A todo el mundo. Eso le interesaba, menos a América. De tal manera que aún los africanos, se vestían con vestidos chinos, por supuesto Europa, y también los árabes, y los rusos, y los indígenas, en la India. En la India, la seda también llegó a un enorme desarrollo, en un dedal, ponían un metro de tep, y claro, eran telas propias para el calor al 45 grados en Delhi, ¿no? Porque eran bellísimas, pero casi transparentes. Eso lo va a destruir Inglaterra, fosilando en la India los productores de seda en el siglo XVIII. El que produce un metro de seda, es condenado a muerte, y se perdió a tal manera la técnica, que ya no se conoce como era, y liquidaron. Pero el otro gran industria, y esto era industria, y tenía salario, y tenía plus valor, había capital, ya lo vamos a ver, pero no había capitalismo. Al fin de esta clase van a entender la diferencia entre el capital y el capitalismo. El capital había en Grecia, en Egipto, en la Mesopotamia, pero no había capitalismo. La diferencia es fundamental. Segundo, en la China, le dicenlo en inglés, que es, pues, la porcelana. La porcelana exigía una arcilla muy especial, altísima, horno, a 3.000 grados, y era una producción finísima, que suponía los hornos, suponía la pintura, suponía el embalaje. Toda la eritocracia de este continente asiático, afro, afro, también. Mediterráneo, mediterráneo, traumía con estos instrumentos de cocina, el plato, la taza, todo eso. Vean ustedes que eran los dos mercancías más universales, con la que me visto y con la que como. Pero, claro, para la eritocracia, porque era muy caro, carísimo. Una porcelana valía casi su peso en plata. Eran múmeros, tremendos. Entonces, era en realidad una industria de lujo. Pero funcionó por todo este sistema. ¿Quiénes llevaban esos objetos, caravanas de camellos que dominaban los árabes? Entonces, los árabes eran los que hacían las conexiones. Pero también había una navegación por cabotaje. Y entonces, los naos chinos iban a la India, llegaban a la península arábiga, llegaban hasta el este del África. Yo he estado en esta región, he ido a un museo, y se ven relojes chinos, y se ven porcelana china en el África. Puedes decir que llegaban hasta el este del África, hasta el sur, hasta la isla también de Mozambique. Era todo un sistema ya extenso, en el cual, sin embargo, Europa, apenas recibía el residuo de ese enorme impacto. Y por eso que Venecia, que era un poder navegante del sur de Europa, que conectaba el norte de Europa con el sur, de aquí salían también las conexiones. Marco Polo fue un veneciano que llegó hasta la China. Y es un récord mundial. No, es un récord de la Europa completamente subdesarrollada y periférica. Porque de Bagdad salían cientos de caravanas, con cientos de camellos por los años. No un Marco Polo una vez. Y había barrios en Pekín de musulmanes, de cristianos nestoristas, o es decir, de nestorio. Era una herejía cristiana que estaba al este de la Mesopotamia y en los reinos ya que sería hoy Irán. Había barrios cristianos en Pekín en esta época, porque eran comerciantes normales. Pero Europa estaba tan aislada que un europeo llegó a la China. Mientras que los otros eran normal, cientos de caravanas anualmente llegaban. Esto ya era un roto sistema capitalista futuro que conectó toda esta región. Lo que pasa es que del extremo de la Siberia, los turcos empezaron a crecer y tomaron Bagdad y rompieron esta unidad. Y entonces los tiempos, al vencer a los mongoles, rompen esa conexión. Y en el siglo XIV, la fiebre amarilla mata a buena parte de la China, una parte de la India, a tercera parte de la población europea. Y el siglo XIV es una etatombe de todo esto, pero la China va a continuar. Veremos después cómo en su historia. Es en esta historia, y a partir de la ruta del sur naviera de los árabes, que actuaba por cabotaje, significa iba por la costa. A 10, 15 kilómetros de la costa, iba andando. Pero las grandes traversías oceánicas que se hacían con las corrientes marinas, entonces no era tan fácil pasar de la India, por ejemplo, directo a Madagascan. Porque eso exigía otro tipo de naves que pudiesen ir contra las corrientes marinas y contra los vientos. Aunque los chinos ya tenían la brújula, habían hecho mapas de todo el mundo, incluyendo mapas de América de la costa atlántica y la costa pacífica, al menos en 1421. Mapas que utilizaron los portugueses y Colón para descubrir América 71 años después de los chinos. o es decir, los europeos se montaron sobre el descubrimiento chino. Los chinos habían descubierto totalmente América y Australia y el polo sur y islas del Pacífico Sur. Una cosa tremenda es lo que ya los chinos habían hecho ante los europeos. Digo esto porque rompe el esquema eurocéntrico que me interesa mucho romper. Entonces, el roto del eurocéntrico nacemos. Es como la semilla que necesita romper la tierra para empezar a crecer. Entonces, destruir la centralidad griega que inventaron los alemanes en la Universidad de Berlín con Rundberg, Hegel y todos ellos y romper la centralidad europea dando la importancia a la China es entrar recién en una historia global del mundo que no sea eurocéntrica y que luche contra la globalización que ellos instauran. Es muy importante empezar de nuevo. Y la universidad tendría que tener curso de historia completamente distinto, curso de literatura completamente distinto. Todos son eurocéntricos y después queremos ser críticos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos todo el eurocentrismo metido desde la Secretaría de Educación, los libros de texto y todo. No podemos librarnos. Es una tarea gigantesca. Hace 40 años que vengo predicando en el desierto. Pero espero que al menos los alumnos de la UAHM ya no sean el desierto, sino sean el germinar de una nueva inteligencia. Mundial, ¿eh? mundial. Porque esto tampoco lo saben los árabes. Y los indios y los chinos lo están recién descubriendo. Las cosas que yo he escrito ya están traduciendo a la China y ahora me están invitando a la China porque ellos mismos ya hicimos estas cosas. No, ya lo habíamos olvidado. Ellos no lo enseñan ni lo saben. Es notable porque también la Revolución Comunista dijo no ha habido nada antes porque todo era los reyes y emperadores y eso es. Pero no se dio cuenta la importancia de esas culturas que China que había estado al origen de lo que después el propio Marx va a descubrir pero que no sabía. Marx no sabía nada de esto que estoy contando. La historia no había todavía superado el eurocentrismo. Los portugueses entonces van a crecer pero con una imagen antigua. Los portugueses al sur de la Europa y por eso que se llama Finisterris el fin de la tierra europea van a empezar a llegar al África tener unas colonias van a llegar a Mozambique a estas regiones van a llegar hasta las regiones indias van a tener en Goa una colonia y van a llegar hasta el Japón. Pero ustedes ven ocupan esta región conocida y eso no rompe todavía el esquema del mundo que era una trinidad era el África Bajo Europa y el Asia Asia y África eran tres como las tres personas de la trinidad decir que hay una cuarta persona es romper todo el esquema y eso es lo que pasó con España que en vez de ir hacia el este fue hacia el oeste porque ya esto se lo había cubierto Portugal entonces tenía que intentar algo pero además los Pinzón y el Andalucía y es posible que Colón empezaban a sospechar que la China estaba más cerca porque hay un mapa de 1487 de Enricus Martelus en el Museo Británico y existen cinco mapas antes del descubrimiento de América donde al sur de la China hay una gran península entonces había cuatro penínsulas la península Arábiga la península de la India de la Indochina Tailandia esta región y una cuarta península que me adelanto a decirles era América del sur puesto abajo de la China por un error cartográfico de los portugueses y venecianos tomando los mapas chinos entonces en 1506 Valde C. Müller se lo escribo bien despacito Valde C. Müller un alemán de Friburgo hace en 1506 un mapa del mundo y pone al sur de la China una península y por primera vez dibuja América Latina norte y sur pero en el estrecho de en el hitmo de Panamá está separado pero ya se ve muy bien Norteamérica y Sudamérica bien dibujado en 1506 en 1506 que Magallanes va a llegar en 1518 al sur del techo de Magallanes 12 años después del mapa publicado en Alemania y está toda la costa de Chile y del Perú hasta hay un puerto que debió ser un puerto inca y lo interesante es que como esta península realmente está colocada aquí América al sur está dos veces y hay cinco mapas posterior a esto con las dos penínsulas al sur de la China y en su lugar Colón llegó aquí y dijo estoy cerca de las islas de los reinos del gran Can Can los Canatos los Canatos eran rusos siberianos mongoles para los europeos los Canes estaban en el Asia Colón llega aquí y dice estoy cerca de los Canes o es decir de reinos asiáticos y estaba en el zarizde y lo más interesante es que en el mapa no había un hueco o es decir estaba así entonces llegó acá y dijo ¿qué pasa? y buscaba las ciudades asiáticas la China y no encontraba cuatro veces Colón estuvo en el cuarto viaje 1503 llegó a a Panamá le dijeron hay un gran mar gran mar del otro lado el mar del sur estamos a 10 días de navegación del Ganges escribe Cristóbal Colón puede decir él cree que de aquí al río Ganges hay 10 días en la India de Panamá 10 días de navegación para llegar a la India pobre Colón este es el tema se animó a ir al Asia porque se había confundido América con el Asia y la mitad de la tierra se había chiscado entonces había dos posturas la tierra la más chica la más grande ese error viene por este error cartográfico digo esto porque entonces en el momento que Portugal y España empiezan a navegar los océanos no por cabotaje usando el descubrimiento chino de las brújulas pero con una carabela que tenía 30 metros o 40 con 50 toneladas de mercancías posibles los naos chinos tenían 100 metros por 40 flotaban y llevaban 2000 toneladas de mercancías 20 veces más que la carabela pero la carabela podía navegar contra el viento y sobre todo en esta región que venía del Atlántico del sur hacia el norte de la corriente lo difícil era ir del África Norte hacia el sur y aquí estaba el problema de navegar contra corriente y los portugueses lo podrían hacer porque si el viento viene aquí la carabela con sus velas podía ir zigzagueando y avanzar claro muy lento pero podía después en cambio van a pasar a Brasil y de Brasil van a ir al África y ya agarran las corrientes entonces por eso todo esto está determinado por la geografía la expansión europea por España y Portugal siglo XVI es los que ignoran los norteamericanos los franceses los ingleses y los norteamericanos y los alemanes ignoran el siglo XVI empieza el XVII entonces primer filósofo de car siglo XVII XVI no hay nada wow ahí empezó la filosofía moderna ahí empezó la literatura conservante ahí empezó la ciencia moderna con todo descubrimiento España y Portugal sí señor el primer estado europeo moderno antes que Francia Alemania Inglaterra y nosotros colonia de la primer potencia que conquista el Atlántico claro somos el lado puro de la modernidad desde siempre nos vienen modernizando y la conquista fue la primera manera de modernizar violentamente dominar al indio y sigue siendo hasta hoy cuando nos roban la energía la misma historia cinco siglos después se dan cuenta la historia es muy interesante entonces con Felipe con Carlos V de pronto más allá de la China ahora España porque ahora en la historia puede decir Carlos V en mi reino no se pone el sol porque ha llegado a América Latina por México Acapulco ha llegado a Filipinas y los portugueses por el otro lado han llegado a la India y han llegado al Japón y entonces los europeos han podido por la navegación transoceánica dominar las conexiones del sur no las caravanas que se les escapa sino por los océanos y entonces va a ser España Portugal las provincias unidas de Holanda y Inglaterra van a dominar el mar y por eso Carl Schmitt un gran político habla de la tierra y el mar el imperio romano fue un imperio terrestre porque dominaba pero naviero por el Mediterráneo el imperio portugués y español fue naviero pero también terrestre el sistema holandés fue puramente naviero y el inglés también el imperio norteamericano es el primero que es naviero y celeste o es decir la aviación y es el portaavión el portaavión es un barco pero lleva aviones y ahora el ciberespacio que sigue siendo la conquista del espacio entonces pasamos a distintos tipos de imperios por el dominio militar que determina la frontera de los mercados económicos no le hagamos ilusiones no es la economía al fin hay un reaseguro militar en todo esto bien el capitalismo va a empezar realmente con el descubrimiento del Atlántico así lo voy a llamar no el descubrimiento de América lo que descubrieron fue el Atlántico América ya era conocida hacía 50.000 años pero ahí lo domina y el capitalismo había empezado en el siglo XII y hay abudos y muchos trabajos de cómo esta Europa conectada a la ruta de la sed y demás empezó ya a una producción de las ciudades dije yo ¿me borras ya ahora? que era el tejido intersticial de los feudos a tener maestros que tenían aprendices que hacían las herraduras y las espadas por ejemplo para el señor feudal y ahí paga un salario al fin a su aprendiz que se transforma en un asalariado que es decir que desde el siglo XII XIII en las ciudades europeas empieza a ver plus valor ya voy a explicar y empieza a ver el capitalismo pero es todavía un capitalismo ¿a qué pasó? esto no sirve hay que mojarlo ¡ay, ay, ay! falló estaba más bonito pero todavía no practicado ¿ven? vamos aprendiendo empíricamente entonces tenemos la idea de que había un capitalismo pero con mínima acumulación porque era la pequeña plus valor que se sacaba a los aprendices o asalariados de las ciudades esto todavía no daba para arrancar yo diría es la gestación del feto del capitalismo que dura nueve meses para nacer nace cuando ante el impacto de América va a haber una acumulación originaria gigantesca la plata 20.000 toneladas de plata oro y productos tropicales y además indígenas millones cuatro cinco seis millones de indígenas no era para tomar sino para borrar ya tengo agua si es que se puede borrar con agua miren la entrada de una mano de obra indígena y la esclavitud nos centramos va a permitir entonces una acumulación original más lo dice esto en el manifiesto lo dice en el capital el descubrimiento de América es el arranque entonces para mí 1492 es el comienzo del capitalismo formalmente por la acumulación originaria y el colonialismo simultáneamente esta tesis tampoco la tiene tan clara Marx porque él piensa mucho en Europa pero no en el colonialismo y muchos piensan que el colonialismo es secundario porque no dio mucha ganancia pero fue la acumulación originaria entonces va a ser una tesis de fondo de este curso que el capital el capital sí el capitalismo ahora hay que esperar que se seque que el capitalismo está bien y el colonialismo son dos fenómenos simultáneos y esto no están todos de acuerdo unos piensan que el capitalismo anterior al colonialismo otros piensan que el capitalismo es industrial y por lo tanto posterior al el capitalismo no yo digo y es una tesis de fondo en todo el curso y por eso la teoría de la dependencia es tan importante porque cambia la interpretación de todo el capitalismo no es una teoría así secundaria es central y se equivocó el capitalismo el marxismo leninismo en este punto se equivocó y grandes marxistas mexicanos nunca entendieron la cuestión el colonialismo simultáneo al capitalismo nació en 1422 nació o es decir el feto se parió surgió a la luz del mundo había se había originado ya en Europa en parte y en la China veremos después pero va a realmente nacer en ese momento cuál es la estructura ahora entonces del capitalismo comparando con ese modelo que ya he enunciado sería asunto de lentamente volver a a repetirlo pero antes de repetirlo quiero ahora hacer una explicación genética abstracta lo que he hecho hasta ahora es una descripción histórica me ha llevado demasiado tiempo 45 minutos esto debió achicarse yo he escrito libros enteros sobre el asunto así que puedes leer esta historia que se va perfeccionando en cada libro porque la cosa cambia de 10 años en 10 y ahora estoy cambiando también gracias al nuevo descubrimiento históricos abstractamente ahora no históricamente que es como Marx plantea las cosas en el capital Marx no explica estas cosas y no podía explicarlas tampoco si lo hubiera hecho era eurocéntrico y era eurocéntrico aunque al fin allá por el 67 1800 empieza a poner en cuestión su eurocentrismo gracias a su contacto con Danielson y los populistas rusos después del primer tomo del capital pero antes la India América Latina eran cuestiones secundarias además era muy eurocéntrico dice si Bolívar hizo algo es porque tenía un batallón español porque por los venezolanos no hubiera hecho nada Marx en el capítulo de Bolívar es terrible eurocéntrico contra nosotros lógico yo no voy a defender al Marx historiador depende de la época voy a defender al que describe abstractamente la esencia del capital que ahora lo empiezo a explicar este tema es absolutamente fundamental o es decir creo que es el gran descubrimiento de Marx y después del cual todo lo demás son corolarios el gran descubrimiento es muy pequeño y definitivo hasta el fin del capitalismo y no solo va a ser crítico de todo sistema posible lo encontré por casualidad pero con mucha advertencia en los Grundrisse y si ustedes quieren ver eso en mi libro del siglo XXI la producción teórica de Marx 1985 95 5 hace 30 años yo digo al leer este texto entonces así para situarlo como Aristóteles los que es eso bueno es un lugarcito simpático primaveral de México ahí estudiando duramente digo veo este texto nunca nadie me lo había informado ni Engels ni Engels y en qué se trata Marx dice explícitamente lean ese capítulo 7 de mi libro donde lo dramatizo el pasaje de los sistemas anteriores al capitalismo se va a producir ahora cuando cuando el propietario del dinero enfrenta al propietario del trabajo y digo dinero todavía no capital porque es el trenum dice en alemán es la separación originaria o si para un gliche antes de eso no hay capital y después de esto empieza el capital es nada menos que el pasaje de la sección de la mercancía en el capital al capital y él dice el dinero se transforma en capital y esa transformación del dinero en capital es fundamental y ha pasado desapercibida como un tema más y esta y esta es la diferencia entre Marx y Hegel nada del materialismo el idealismo y tonteras de ese tipo es el fondo pero hay que conocer muy bien a Hegel para ver lo que hace Marx esto me llevaría un semestre explicarlo detalladamente pero lo voy a hacer en 15 minutos así que a ver se encuentra en resumen pero además las cosas son claras cuando ya tiene el concepto por eso que yo soy por lo general claro pero usted no supone cuántos cientos de horas eso supone de estudio y de reflexión este este es el enfrentamiento de alguien ante otro es un cara a cara en hebreo cara a cara se escribe así panim el panim si usted fueran israelitas de Jerusalén o de Tel Aviv lo voy a leer rápido y además con buenas letras escribe de derecha a izquierda no de izquierda a derecha y es una lengua semita dos años en Israel me permite al menos escribir el hebreo cara a cara está alguien que tiene dinero y tiene otro enfrente que posee el trabajo eso es el punto de partida absoluto ontológico del capital en mis charlas así un poco con un joven que ha trabajado mucho el mar que se llama de Gaza me hizo deducir que habla de la interioridad y la totalidad como puede haber algo exterior al capital si el capital se ha globalizado geográfica y sistémicamente no compañero no estoy hablando de la geografía ni estoy hablando de globalización estoy hablando de dos categorías abstractas uno posee el trabajo y el otro posee el dinero el dinero que es ya lo expliqué era pues valor de uso pero usado como valor de cambio equivalente universal para poder medir el valor de las mercancías en el intercambio del mercado pero es el dinero como dinero entre los aztecas pero ahora el dinero se va a transformar en capital ¿qué significa? ¿mucho dinero? no infinito dinero lo hace una pizca de capital tiene que cambiar de naturaleza ¿cómo va a cambiar la naturaleza? ahí viene el tema entonces Marx dice de pronto algo espeluznante espeluznante porque me tengo que oponer a casi toda la tradición marxista-leninista dicen los marxistas-leninistas la lucha de clase es lo fundamental yo digo hay una priori tiene que haber clase pero antes de la clase que hay hacha nunca lo han presentado y cuando yo lo escribí sin conciencia era una intuición un colega que es profesor de la UNAM Horacio Chirruti me dijo pues hablar de eso que sea una especie de metáfora clórica porque yo decía el punto de partida es el pobre y el pobre suena a místico y no suena a clase entonces eso es una especie de disolución teórica hablar del pobre compromiso con el pobre tontea la clase es la lucha al leer el texto de Marx me caí sentado y lo digo aquí en el Guatepec al día quedo pasmado ante este texto lean mi libro lean la biografía del texto era allá 1983 porque el libro va a ser publicado dos años después dice Marx en un texto muy complicado pero que no se los leo pero que yo siempre en mis clases lo leo porque es que el marxista dice hacha no conozco Marx porque no entiende lo que Marx dice y el antivarcista dice hacha este hombre ha pensado hay que tratarlo con respeto los dos quedan descolocados porque Marx está escribiendo para él en las noches de Londres no piensa publicarlo entonces el texto más propio todos estos manuscritos porque no piensa para el público lo está escribiendo para él y él dice el propietario del trabajo negativamente y después va a decir positivamente el propietario del trabajo dice no es medio de producción puede decir va a ser una mesa pero no tiene sierra ni tiene madera no es medio de producción no tiene nada en su haber y él dice es un desnudo y entonces dice es un absoluto armut y dice es un pobre absoluto y me usa la palabra wow ar me significa pobre es uno que viene de Oaxaca al Distrito Federal y le golpea la fábrica de bimbo pero ya no porque el señor bimbo ya es capital pero pongamos que le suena a la casa privada de bimbo que está pensando en fundar todavía no es capitalista solamente tiene el dinero heredado de su papá de la acumulación originaria precapitalista propiamente dicha entonces le golpea la puerta y el otro lo ve al pobre este indígena de Oaxaca su ropa desarmada destruida casi dentro desnudo no tiene ni para vender la ropa porque nadie se la compraría no tiene nada porque ha dejado su campo ha dejado su instrumento de trabajo él dice Mars tiene su pura corporalidad reine körperlichkeit la subjetividad como falta de todo hay desnudo dice es el punto partida si no hay un pobre no hay capital porque nadie va a vender su trabajo si tiene modo de vida si tiene su campito y su milpa y puede comer pues no vende su trabajo hay que destruirle la milpa para que se venga a la ciudad y para que diga cómpreme estamos ante el contrato es la originaria ontológico entonces tiene unas palabras tremendas dice él es la subjetividad pura y entonces la subjetividad va a ser la que critique la objetividad no es Mars que dice las estructuras determinan la subjetividad primero va a decir que la subjetividad crea las estructuras wow me dio vuelta el marxismo leninismo tradicional porque es la subjetividad de la corporalidad viviente como negatividad y entonces tiene hambre tiene que venderse y ahí es donde Mars coincide hasta en los términos con Emmanuel Levinas el crocudio como Mars porque Emmanuel Levinas dice el otro está desnudo ante mí y me dice tengo hambre y ese tengo hambre es la interpelación ética por excelencia yo puedo decir este es un desgraciado que no trabajan pero ya negué la interpelación que me hizo ya quedé culpable la interpelación del otro ya me deja a mí culpable de su pobreza si no trabajo por él entonces todo lo que yo he estudiado en Levinas digo Mars está igual que Levinas entonces la mía es una interpretación levinasiana de Mars le pongo a ustedes los naipes bien claros lo que pasa es que Mars y Levinas son de la igambre semita y como Murabi he hecho justicia con el pobre negativamente un pobre positivamente hacha es la fuente creadora del valor y la palabra fuente es técnica hegeliana mejor shellingiana vele creadora no es una metáfora no es productiva es creación de la nada del valor voy a explicar esto en pura ontología haber más hizo su tesis doctoral sobre shelling no descubrió estas cosas y además no la aplicó a Mars si lo hubiera hecho haber más hubiera desarrollado una economía nunca lo hizo ni lo quiso hacer y esa es su el foro es un formalista haber más y también va a ser lo mismo beber y todos estos grandes sociólogos yo los puedo criticar en la base fundamental es un pobre desnudo pero es la fuente creadora del valor como que y él dice como trabajo vivo trabajo vivo le bendigue arbeite no dice fuerza de trabajo fuerza de trabajo es otra cosa y ya lo voy a explicar y el marxismo confundió fuente de trabajo y trabajo vivo si se confunden no hay más marxismo se desapareció Marx y muchos textos no son marxistas aunque diga elementos fundamentales del concepto de mi amiga de París antes que conociera a Althusser Marta Harnik yo la conocí porque éramos correligionarios en la militancia universitaria ella de Chile y yo a 400 kilómetros la conozco a Marta antes que conociera a Althusser pero Marta no sabe estas cosas y siempre que me encuentra me dice no, no Enrique yo no soy filósofo soy sociólogo ah bueno está bien entonces ya se despiente porque las cosas son precisas y sin embargo ese libro famoso en el que yo mismo estudié no funciona no es como estoy explicando explica las cosas de otra manera puertas ese es el punto partidario ¿cuál es el movimiento siguiente? ahora sí va a haber el contrato el contrato va a ser que el que tiene dinero le paga a este un salario y el que tiene el trabajo vende su corporalidad y esta es la inmoralidad del capital yo me vendo miren perdónenme voy a hacer una comparación estricta una prostituta o un travestis del sexto que sea y en cualquiera de las posibilidades vende su corporalidad a alguien por dinero para cumplir su placer ¿no es cierto? el obrero vende su corporalidad por un cierto tiempo por dinero para cumplir su deber no erótico sino de acrecentamiento de dinero que más le llama avaricia entonces no es por la sexualidad sino por la avaricia que es su placer es como la prostitución en que transforma a la presión humana en mediación de acumulación de valor ahí se produjo la destitución de la dignidad humana como un medio para un medio porque al fin la riqueza es un medio si tengo dinero es para comprar pan pero el fin es la vida pero si tengo dinero para acumular más dinero he hecho del medio un fin y el ser humano como un medio de ese fin acumular dinero es alienado al ser humano y de subjetividad digna infinita para Marx infinita porque el pobre fuente creadora no tiene valor porque es el creador de todos los valores tiene dignidad tiene würdigkeit no no delte en alemán dignidad es lo que piden los zapatistas dignidad dignidad que es infinitamente más que valor aunque la la gente lo confunde es el valor de la vida no compañero la vida no tiene valor porque es el fundamento del valor de las cosas la vida tiene dignidad que es más que valor atención más infinitamente más no tener valor no significa no ser nada puede ser nada es mucho más que el valor la persona humana constituye todas las cosas como mediación para la vida humana y por eso tiene valor el agua tiene valor porque en mi corporalidad viviente soy casi aguas y tiene valor porque mi corporalidad viviente necesita agua el valor de el agua es porque la dignidad de mi vida exige una mediación pero mi vida no tiene valor hasta Agnes Heller dice el valor de la vida acepto las imprecisiones pero imprecisiones la vida no tiene valor tiene dignidad y más lo dice en el crítica al programa de Gota el ser humano produce el valor de uso pero es Burtig tiene dignidad bueno esto para decir el fondo del asunto ahora sí el trabajo entonces ahora se le paga un salario y el trabajador es incorporado ahora a una totalidad y esta categoría es la categoría de totalidad y la totalidad es estudiada por la ontología Hegel Marx que es el pensar acerca de la totalidad como el fundamento de todo lo que está en la totalidad la totalidad de la universidad es la que justifica que hay maestros discípulos y esta aula y que haya un micrófono y que haya luz está justificado por el acto pedagógico si esto fuera un partido de fútbol sería muy incómodo tener tantos bancos ¿no? pues como pasamos la pelota no funciona para jugar un partido de fútbol hay que tener una cancha tranquila donde podamos pasar la pelota o es decir según sea el sistema hay medios y los bancos y la luz y el micrófono es un medio para un acto pedagógico no para un partido de fútbol el valor del banco se determina por el acto pedagógico que es el fundamento y eso es el fundamento de la totalidad y ustedes me dirán profesor pero esto se vuelve muy complicado volvamos a Marx no no compañero ese es el lenguaje de Marx está continuamente hablando del fundamento del capital si no entiendo eso no entiendo Marx es difícil es preciso no es un folclórico es un científico que ha revolucionado la economía porque tenía una cabeza formada de las mejores escuelas de la época que son vigentes fundamento es lo mismo que ser y es lo mismo que es esencia cuidado no es lo mismo ser es lo que es pero esencia es el ser como fundamento que no es lo mismo el suelo es el suelo donde yo camino pero no es lo mismo ser suelo que ser el fundamento donde planto el árbol porque el árbol depende del suelo entonces no es lo mismo ser suelo que ser el fundamento del árbol porque es el ser como fundamento de lo fundado o es decir de todo lo que habita en la totalidad que son los medios entonces el trabajo vivo el propietario del trabajo va a ser metido en la totalidad que va a llamarse el capital y ese meter fuera adentro eso meter lo que está debajo hacia arriba es lo que se llama subsunción subsunción como asunción y otras palabras sub es lo de abajo arriba lo de afuera adentro si no no hay subsunción este término no lo usó el marxismo tradicional porque está en el capítulo 6 inédito de la tercera edición del capital que más lo publicó y entonces el marxismo ignoró entonces el concepto de alienación en toiserum en frendum para el marx de patalones cortos se va a hacer en el marx definitivo que es el interesante es el ético es el humanista si ustedes quieran no el joven el viejo es el mejor es el más ético todos se quedan prendados de los manuscritos del 44 donde marx habla del amor y todo y dice ese es el mar ético después en el capital ya es economista y duro y no ético no en los manuscritos del 44 son intuiciones el viejo marx es el ético es el antropológico si ustedes quieren el espiritual el del capital contra la tradición les digo esto porque ahí está entonces lo que se llamaba alienación y hay tesis sobre alienación y los muchachos van a buscar no sé qué se llama subsunción en el trabajo definitivo de marx que significa subsumir que el sujeto se transforma en un medio del acrecentimiento de dinero y por eso es destituido de su dignidad ética y se transforma en un instrumento al lado de la máquina o decir el señor bimbo contrata al obrero le dice venga para aquí y lo mete dentro de la fábrica como describe Marx este hecho brutal que es la esencia ética de la maldad del capitalismo punto todo lo demás son corolarios y ahí está toda la ética y el que no ve esto no sabe la perversidad ética del capital mire el texto de Marx va a estar en la página 73 del libro que creo que sale la próxima semana y voy a predile a siglo 21 que a los participantes le haga una rebaja al 40% y los beneficios de ese libro ya dicho va para el programa institucional de pensamiento crítico de la UACM así no me critican de que quiero vender mi libro entonces porque la mala lengua son rápidas y buenos o son buenas porque nos advierten sobre errores posibles así que toda crítica no es mala mire lo que dice Marx ¿cómo lo pinta? porque Marx es un poeta de Marx le pensaba ser poeta cuando era joven pero dijo no 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 es suficientemente importante porque la cuestión es elegir la profesión en la que pueda ser feliz a la mayor cantidad de gente y pensó que la economía iba a ser más feliz a la gente hasta que la poesía pero miren que efecto poético porque esto es la divina comedia de Dante en el momento fundamental de la transformación del dinero en capital en el capital dice abandonemos por tanto la ruidosa esfera instalada en la superficie y accesible a todos los ojos achas importante ¿qué está diciendo Marx? está diciendo que el mercado que el mercado donde está el pobre porque este trabajo se pone ahí en la catedral y dice electricista ¿quién me compra? esa es la situación y ese electricista que dice ¿quién me compra? está en el mercado y todos lo ven ¿qué tiene que ver eso con la ontología de Hegel? todo Hegel dice el fenómeno aparece en el mundo y el mundo para Marx es el mercado entonces lo que aparece en el mercado es un fenómeno es el electricista que se ofrece como ¿quién me compra? entonces ¿cuál es el esquema que Marx tiene? hay que hay que ver tal esencia que es el fundamento el culito nadie lo ve es invisible y lo que aparece es lo visible y lo superficial porque el otro es lo profundo y lo profundo es el fundamento como lo profundo es la casa es el fundamento que no veo pero veo las paredes pero el fundamento no lo veo ese es el lenguaje de Marx miren como lo usa pero la gente lee como si fuera una aventura rápida cada palabra tiene un sentido metafísico de siglos de tradición filosófica escuchen abandonemos esta ruidosa esfera instalada en la superficie no en la profundidad y accesible a todos los ojos visible entonces en el medio del mercado del tianguis está el observador cualquiera de ustedes un obrero o el capitalista acá y ve las cosas que aparecen uno dos tres y este los ve ¿qué es esto? un fenómeno Marx dice es un fenómeno una mercancía dice el mundo de los fenómenos el mundo de la mercancía está hablando estrictamente de Hegel en cuanto a el mundo de lo que aparece lo que aparece es fenómeno y eso se llama fenomenología Marx es un fenomenólogo Husserl también pero idealista Marx antropológico Husserl no le llega a los talones a Marx aunque era un gran fenomenólogo el más grande filósofo del comienzo del siglo XX en fenomenología es un idealista está pensando en una realidad idética abstracta Marx está pensando en la que aprieta el estómago a cada ciudadano de la tierra abandonemos la ridosa instalada esfera esfera le llama de la superficie accesible a todos los ojos para dirigirlo junto con el posesor del dinero y el posesor del trabajo siguiendo sus pasos hacia la oculta no visible oculta sede de la producción en cuyo dintel se lee not admittance except of business fervido toda acción fuera de business es la traducción del infierno de Dante leanlo en la divina comedia el alma va a salir de una esfera y va a entrar al infierno y se dice aquí no hay esperanza el infierno de Dante la fábrica el lugar del martirio del obrero desencuentra lo está hablando Mars entonces sale del mercado donde era todavía un trabajo un trabajador de Oaxaca que que tenía su milpita y su vida pero se las desarmó la transformación de la constitución y dejó de tener su ejido y se tuvo que ir empobrecido al distrito federal y entonces ahora el señor Bimbo me lo contrata y entra como un cordero y dice que le va a pasar pues le van a esquilar ¿cuál cordero? el cordero de Dios el de Abel no el de Caín porque Abel era un pastor ofrecía a Dios cordero porque es lo propio el pastor Caín ofrecía vino y trigo lo propio el agricultor Dios aceptó el cordero no el Caín porque Caín era la ciudad y la ciudad era el neolítico y el neolítico era un sistema de clase dominadora en el desierto Arábigo no había dominación eran los biduinos hasta hoy como los palestinos entonces él está hablando del cordero del sacrificio y el cordero del sacrificio metafóricamente para los cristianos le está hablando si fuera en el Cairo para los maometanos pondría otra metáfora y si fuera en China pondría una que le entendería un budista entonces toma una metáfora cristiana no porque sea cristiano sino porque está en un mundo que se entienda lo que dice y utiliza esas metáforas no era ateo usaba los mitos en favor de la ciencia entonces el trabajo vivo entra a la esencia del capital que está oculta y que no está en la superficie y ahí entonces ahora él lo piensa como el infierno y eso que va a producirse en la fábrica va a quedar ignorada para el mercado porque después va a salir al mercado una mesa que ese obrero va a producir o un pancito bimbo que se va a distribuir que va a volver al mercado entonces el obrero entra aquí y lo que sale es una mercancía y en la mercancía es lo que veo pero no sé qué es lo que pasó acá que es lo oculto y eso es lo que Marx va a analizar ahora yo tengo el capítulo como tres míos 1989 que es el último Marx explico las categorías y los planos de profundidad hay categorías superficiales y profundas hay esenciales y accidentales es todo un tema muy escabroso del cual no he leído nada claro sobre el tema lo he leído y no está tan claro para muchos porque es una lectura microscópica la que he hecho en este punto entonces la subsunción del trabajo vivo de la corporalidad desluda y viviente del trabajador su objetividad y él dice como como acción porque el pobre no tiene medios de producción es trabajo en potencia pero no puede trabajar no tiene ni la madera ni el serrucho ni nada para hacer la mesa entonces es pura potencia pero actualmente no es nada y en cambio el capital al subsumirlo le va a dar la madera le va a dar el serrucho y va a decir produja ¿qué es eso? eso se llama proceso de trabajo y ahora el trabajador con los medios de producción que es la materia de la mercancía y los instrumentos entra pero esto es una trinidad el trabajador la materia y los instrumentos y miren hasta le llaman capital humano y capital como inversión entonces el obrero ya no es persona que es capital y el capital va a producir todo y lo que pasa en la fábrica va a no ser conocido ese es el tema de Marx empieza a descubrir que aquí está el misterio del capital su injusticia y lo que hay que desarmar si yo corto todas las cabezas de Minerva pero no la principal vuelven a crecer y no hay problema subo los salarios y el capital sigue tan campante no le hace nada el sindicalismo que solo pide aumento de salario es un capitalismo es un socialismo un sindicalismo campante porque no piensas cómo atacar al capital como tal Marx en 1865 explicó a los obreros en la internacional que era salario o capital y cómo aumentando el salario no se destruye el capital sino de una manera más radical entonces aquí tenemos ya el tema central el trabajo vivo es subsumido en el capital pero es subsumido y hay que recordarse que va a haber ahora muchas categorías que va a haber que aclarar porque es subsumido la subjetividad corporal viviente del pobre todavía no es clase pero en el momento de ser subsumida y ser parte del proceso ahora sí tenemos la clase asalariada el segundo momento el pobre antes la clase viene después y entonces ahora sí es un asalariado porque recibe salario y aquí entonces Marx tiene que empezar a construir otras categorías las voy a decir muy rápido pero estas supondrían una descripción más clara Marx va a distinguir en el proceso de trabajo dos momentos momentos que no es uno antes que el otro sino simultáneos pero de distinta naturaleza el trabajo vivo va a estar subsumido en el proceso de trabajo y durante un cierto tiempo cuidado no son cuatro horas es todo el tiempo pero de una naturaleza va a reproducir el valor del salario pongamos que le pagan x 10 entonces pongamos que en cuatro horas de trabajo él logra producir 10 de valor eso lo podría poner en dinero pero lo dejo por ahora sí pero lo que pasa que después sigue trabajando ese es el el argumento de fondo a Marx que tendré que explicar después o usted puede profundizar ese tiempo posterior al tiempo de la reproducción del salario le va a llamar plus tiempo plus tiempo porque es un tiempo después del trabajo para reproducir el capital o plus trabajo cuidado no es lo mismo plus tiempo que plus trabajo en mis clases me gusta empezar a hacerlo pensar porque en el plus tiempo del plus trabajo el obrero crea plus valor y él va a llamar el tiempo de la reproducción del valor del salario tiempo socialmente necesario para reproducir el valor entonces miren todas las categorías nuevas que tenemos salario tiempo tiempo de trabajo total tiempo necesario para reproducir el valor del salario tiempo como plus en el cual hay plus trabajo que produce plus valor entonces yo podría empezar a preguntarle en qué tiempo se cree el plus valor en el plus tiempo en qué trabajo se cree el plus valor en el plus trabajo en qué tiempo se reproduce el valor del salario en el tiempo necesario yo puse el microscopio y el sospechómetro y descubrí descubrí que mal sabrá reproducción del valor del salario en el tiempo necesario pero cuando hablo del plus valor usa la palabra creación de valor en alemán son dos palabras completamente distintas reproducción se escribe re ro du cion y creación se escribe sch 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 creación y la palabra creación como en castellano es de la nada ex nihilo lo pone en latín el mismo en mi de la nada aus nix esto yo lo discutí en el marxista lenista de berlín quinto piso alexander plaz berlín 1984 984 ante la perestroika con el marxismo duro de los que editan marx jub níquel y otros grandes pensadores y le dije usted han visto que marx usa cuando habla el plusvalor creación de la nada no hemos visto algo ahí estaban las obras que ellos publican el mega marx engel gesam teof gave tomos y tomos de marx en alemán saqué el tomo rush dice marx el propietario del trabajo es fuente creadora del valor no dice reproductora ni productora creadora porque miren porque en el tiempo de la reproducción del valor el salario le está pagando le paga una cantidad para que puedas comer para que pueda pagar una cama para que pueda tener hijos de paso para la futura generación gratis para el capital que no paga nada por los que generó la madre del obrero y todo ese dinero que recibe el salario es para mantenerse en vida pero no paga su vida y que pasa el capital subsume al trabajo vivo que es el sujeto completo paga la fuerza de trabajo y esto es la fuerza de trabajo la fuerza de trabajo es la que se necesita para producir reproducir el valor del salario pero no paga el plus tiempo del plus trabajo se lo come y dice Marx un bezsalte arbeit trabajo no pa no pa 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 y si yo utilizo algo que no pago ¿cómo se llama? robo y eso es una injusticia y eso es una ética el capital es una ética compañeros antes que ser ciencia eso lo dije ante 1800 marxista 1998 en el 150 aniversario de pero hasta ante 1800 estaba Sánchez Vázquez c'est une étique en francés el capital es una ética ¿por qué? porque habla justamente y justifica con categorías científicas cuidado no en el sentido de plaper de la ciencia sino en el sentido mucho más profundo de ciencia justifica el robo que recibe el obrero y al descubrir el hecho descubrió el objetivo de su programa de investigación ¿qué le interesaba a Marx el capital? de ninguna manera su investigación y su programa decía lo siguiente ¿cómo es posible que el creador del capital sea pobre? siendo que hay ricos que no son los trabajadores ese es el tema y lo respondió aquí debo decir que después de esto se podría haber muerto y tanto que él siguió explicando todas las consecuencias y explicó la 1.72 aparte del proyecto publicó la 1.72 aparte del proyecto pero aún esa primera parte ya con esto tenía suficiente y todavía escribió siete secciones más pero ya descubrió la esencia ¿por qué el obrero es pobre? porque no le pagan todo lo que produce nada más y nada menos pero lo hace con categorías muy estudiadas a partir de toda la economía existente hoy valida cien por cien más sigue vigente en decencia pero en otras cosas puede ser machista eurocéntrico una historia parcial políticamente no escribió un tratado sobre el estado muchas cosas pero en la economía aceptó en el centro pero demás van a ser consecuencias verán ustedes entonces ¿por qué digo creación de la nada o mejor Marx que dice Schepung aus en alemán aus desde nix nada y si lo escribo así es para que vean que no estoy inventando palabras cuando ustedes lean mis textos verán que yo soy desahogo pongo el capital parte tal capital capítulo tal punto y coma edición alemana página tal línea tal 10 a 12 línea punto y coma edición castellana obra completa primer tomo página 252 línea tal a tal terán profesor usted quiere mostrar que es erudito no yo quiero que cualquiera pueda encontrar el texto en la línea porque me dicen el capital capítulo primero son 50 páginas el capital página 52 ¿cuál edición? ah el del fondo de cultura económica que ahora se edita de nuevo y el domingo voy a presentar y se tomo el fondo de cultura económica corregido a medias no tan bueno entre nosotros pero eh fondo de cultura económica página 34 y si yo estoy en la India ¿cómo voy a saber donde Marx escribió eso? en cambio si Aristóteles yo lo cito digo Aristóteles 1242 B 10 ¿qué significa eso? en la página 1240 de la edición clásica de Becker columna segunda línea 10 y yo puedo atacar el texto de Aristóteles de inmediato así Marx también hay que citarlo como un clásico no como entonces no son exageraciones son precisiones porque lo estoy diciendo rompe una tradición y entonces hay que probarlo por eso voy a los textos de Marx por desgracia escribió en alemán es una lengua difícil no en inglés entonces hay que leerlo en alemán si no lo hubiera leído yo en alemán no podía decir nada de lo que digo además lo tuve que leer de texto no traducido a ninguna lengua solo en alemán todavía conocía alemán pero además tuve que leer a veces textos en maloscritos no publicados en alemán y ahí ya ustedes se dan cuenta ya las cosas distintas entonces a un marxista que me diga no profesor sítenme el texto y estoy acostumbrado cuando voy a Radical Philosophers en Estados Unidos hablo y cuando voy a Alemania hablo y cuando estuve en Shanghái hablo y no me refutan porque si me quieren refutar me tienen que entrar el texto y yo lo puedo refutar al texto que quieran me refutar entonces estamos en la cosa muy seria tocamos fondo y ya después no hay nada porque son los textos de Marx mismo entonces creación de la nada significa que no se me ha pagado nada de capital como fundamento de ese trabajo ese de la nada desde donde trabajo no en realidad trabajo desde mi subjetividad quiere decir entonces que el sujeto humano para Marx el trabajo vivo el trabajo vivo que es lo mismo que el sujeto humano casi me acabaron las balas del revólver el trabajo vivo tiene por una parte un momento que tiene valor y se llama fuerza de trabajo que también le llamaba arbeitvermögen capacidad para trabajar después de ocho horas yo estoy agotado cansado diez horas doce horas trabajaban una muchacha que trabajaba en la costura dormía en la mesa trabajaba dieciséis diecisiete horas y una mañana apareció muerta sobre su mesa de trabajo puede decir dormir en la mesa le daban alimento y seguían trabajando un día se murió Marx lo cita a tal punto esto fuerza de trabajo necesita alimentos comida reproducción de los hijos vestido todo y para eso se da un salario claro si el salario es miserable es miserable la reproducción de la vida entonces apenas si come pero cultura no puede educar a sus hijos tampoco y está en la calle y se los roban o se los prostituyen y que va a hacer tiene una chocita que tiene se enferma se enferma y no hay servicio o es decir vive mal porque el salario es malo pero pongamos que sea un empleado norteamericano y vive bien bueno la fuerza de trabajo tiene valor porque tiene salario pero el plus tiempo el plus tiempo de plus trabajo no tiene valor porque el capital no le ha pagado pero además porque en realidad el trabajo dice Marx no tiene valor porque es el creador del valor y ya vamos a ver porque es el creador del plus valor que por último se acumula y termina todo el capital por ser plus valor después de muchas rotaciones entonces el sujeto de trabajo como trabajo vivo es subsumido en el capital pero no se le paga nada quiere decir que la fuerza de trabajo es mucho menos que el trabajo vivo y hay una parte del trabajo vivo que no se paga el trabajo vivo produce tanto el valor en el tiempo necesario como el plus valor en realidad el trabajo vivo está produciendo el plus trabajo más el valor del salario entonces tenemos que darnos cuenta que el capitalismo apenas si paga la reproducción de la fuerza de trabajo pero no paga al sujeto al cual utiliza sin embargo y no le paga esa es la injusticia y eso es ética lo que pasa es que Marx se ríe de la moral burguesa y como se ríe de la moral burguesa y dice claro ellos dicen pagan el salario pero es injusto más el salario no tiene sentido porque el salario no paga el valor del trabajo porque el trabajo no tiene valor porque es la fuente creadora del valor entonces en el socialismo real no va a haber salario y entonces los que dicen que un capitalismo de estado es falso el socialismo se le da al obrero parte de su producción de valor y se guarda otra parte que no es por valor gestionado por la burocracia ahí está el problema que no lo gestiona el obrero sino la burocracia y es otro tipo de alienación que no es capitalista sino el socialismo real y no es lo que Marx pensaba el socialismo real lo vamos a criticar desde Marx voy a hacer algo interesante crítica marxista del socialismo real que no lo veo enunciado en ninguna parte nadie se le ha ocurrido hacer una crítica marxista del socialismo real se hace una crítica del socialismo real en general pero no estrictamente marxista lo veremos después se entiende esto como atrás del plus tiempo de trabajo no hay salario hay nada de capital claro está la subjetividad misma del obrero entonces creación de la nada del capital y él va a decir la pretensión de Torrance es de que el capital cree el valor desde la nada y no puede crear nada de la nada lo cree de la subjetividad del obrero no va a nada los veo desconcertados como diciendo que dijo bueno por suerte tiene un texto bien escritito y lo van a poner con lupa para que entiendan esto esto es todo marx y este marx no es humanista es antropológico porque él une la antropología al valor a la ética y a la economía robar al obrero es matarlo porque le quito la objetivación de su vida que dijimos que era valor y entonces por eso él dice capital muerto capital todo 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 muerto y en cambio el sujeto es un sujeto vivo y su objetivación en vez de ser en su beneficio se transforma en un monstruo que ahora lo domina esto es su propio trabajo el fetichismo ya lo veremos entonces el el trabajador usa el revólver con el que lo matan y y no se da cuenta y no sabe y cree que como le pagaron el salario convenido es justo entonces ni el patrón ni el obrero se dan cuenta donde está la injusticia y entonces permanece oculta y Marx dice el ser del capital deviene misterioso misterioso nadie lo ve está afulto este es el fondo y esto vale un semestre pero no podemos tenemos que seguir adelante ya he avanzado muchísimas categorías hoy porque he hablado de salario de plus trabajo plus tiempo etcétera etcétera pero ahora vamos a ir al punto ¿qué es el capital? tengo experiencia me acuerdo una vez en Brasil en un grupo de obreros ahí en Sao Paulo 40 y le digo ¿qué es el capital? ¿el banco? no ¿el dinero? tampoco los capitalistas tampoco la fábrica tampoco la máquina tampoco pocha entonces ya no me queda nada dijeron todos yo les podría preguntar y quizás ustedes digan el capital sí es el dinero no porque hay dinero como dinero y dinero como capital hay que saber lo que es el capital para saber cómo el dinero se hace capital no es tan fácil entonces el obrero mismo no sabe lo que es el capital y como no sabe lo que es el capital no puede destruirlo ni afrontarlo por eso que la tarea teórica de Marx es esencial les dice qué es el capital para poder atacarlo de manera estratégica y no solamente táctica infantil ¿cuáles son las categorías fundamentales de este proceso que ahora sí si me lo borras las por primera vez puedo enunciarles ahora las categorías y esto es puro Marx él siempre está usando ese tipo de fórmulas el capital puede comenzar en cualquier determinación o categoría pero en principio empieza por la más privilegiada que es el dinero pero como es una espiral es no es un círculo sino que es un círculo de círculos creciente creciente va creciendo que sí que la determinación dinero en la segunda vuelta es dinero prima en la tercera vuelta es dinero es dinero segunda en la tercera vuelta es dinero tercera y así así y Marx en los Grundrisse y no en el capital dice la primera vuelta será dinero será perdón capital uno eso es muy pedagógico y nunca más lo usó pero es importante capital uno la segunda vuelta capital dos la tercera vuelta capital tres y así el capital uno es el único que parte del dinero que no era capital en la confrontación primera o es decir dijimos que el propietario del dinero se enfrenta al propietario del trabajo y acá hay dinero no hay capital porque es el inicio absoluto no histórico no podemos nunca saber ni cuándo ni dónde se dio porque en realidad no es un concepto empírico sino abstracto el primer en confrontación es dinero subsume al trabajo vivo y en el proceso de producción del trabajo vivo produce plus valor cuando existe plus valor ese dinero ahora ya es capital capital uno porque fue el primer capital que partió del dinero y no de capital pero el segundo capital ya parte del capital es distinto porque el dinero que uso ya es capital porque ya tiene plus valor ¿se va entendiendo? pero es una espiral pero si yo quito la espiral y lo pienso en abstracto entonces digo la primera determinación que voy a tomar el dinero voy al mercado y compro medios de producción la madera y el serrucho y compro trabajo porque se está ofreciendo ahí electricista bueno o carpintero aquí está el truco aquí están problemas lo que pasa que el trabajo no es una mercancía como los medios de producción sino que es un sujeto creador y tomarlo como capital humano ya destituirlo y no darme cuenta todo lo que viene el trabajo enfrenta a las máquinas y a los productos y como esta máquina era de hierro y le reemplazaba trabajo a veces destruían las máquinas creyendo que era la causa de su perdición pero la máquina era el rostro metálico del capital pero no era el capital era un momento del capital y entonces esto produce un producto la mesa pero la mesa está en la fábrica si en la mesa la meto al mercado es una mercancía le voy a poner prima ya explicaré y la mesa la vendo y me da dinero pero no es dinero y ganancia es un dinero prima ese es el próximo dinero de la segunda vuelta estas son las categorías fundamentales las determinaciones y los conceptos sustanciales del capital téngase muy claro todo lo demás va a ser complicación pero una cosa el dinero tiene valor la mercancía la madera y el serrucho tiene valor el trabajo humano no tiene valor crea valor pero aparece al ojo del capitalismo y al obrero como si tuviera valor el producto se suma a los valores la mercancía tiene valor y el dinero es un valor más la ganancia es un valor prima más más descubrió primero el capital circulante que el capital fijo descubrió el capital como proceso vamos a leer el texto página 77 ya le estoy dando la página del librito dice el capital es nada más que valor simple valor no es no es el banco ni el dinero ni el capitalista ni el medio de producción ni nada sino es valor y el valor que era tenía tres determinaciones o constitutivo era útil producto de trabajo e intercambiable son las tres notas ese valor es el capital pero cuidado dicen eso en el capital por primera vez yo diría en los 5000 años de sistemas no equivalenciales y la primera vez en la historia humana de hace cuatro millones de años cuando surgió el homo habilis es en el capital por primera vez donde el valor y él pone de cambio ¿por qué? porque estamos en los gründrices y todavía no ha distinguido entre el capital valor de cambio y valor pero ya en el año esto está en el año 1859 en el 1873 va a distinguir valor de valor de cambio entonces si lo hubiera escrito en el 83 73 hubiera dicho es en el capital por primera vez donde el valor se pone como tal ahora el valor va a tener una característica propia mantiene en cada una de las diferentes sustancias que son sus determinaciones el dinero medio producción producto mercancía mercancía y ganancia esas son las determinaciones mantienen cada una de sus determinaciones la identidad consigo mismo permanece siempre en sus determinaciones y solo en tanto constituye un ciclo de pasajes que permanentemente se renuevan ese es el concepto del capital como proceso y es el concepto de Hegel y de esencia para Hegel como proceso el ser no es algo fijo es algo procesual si yo digo vida humana es un proceso es niño no es viejo no es el proceso entonces es un concepto diáltico pero mire lo voy a decir muy rápido y van a entender el procesor del dinero tiene valor como dinero ahora compra lo medio de producción y paga un salario niega al dinero como dinero y ahora aparece como madera serrucho y un obrero aparece es subido el dinero aquí pero desaparece esto el medio de producción el serrucho y el trabajo es negado porque ahora tengo la mesa y después la mesa es negada porque se pone como mercancía y la mercancía es negada porque reaparece como dinero más ganancia ¿qué es lo que permaneció? el valor wow wow qué abstracto pero qué oculto y yo puedo reunir 5 mil reuniones sindicales y no van a llegar nunca a esta conclusión ¿por qué? porque Marx dijo yo he dado mi vida no empieza así habría que ser muy animales para darle espalda a los sufrimientos a la humanidad ¿en qué consiste el sufrimiento a la humanidad? en ser pobre ¿y por qué es pobre? porque le roban entonces habría que ser muy animal para darle espalda al sufrimiento y es un científico casi todos los científicos son animales porque no miran el sufrimiento a la humanidad entonces él se da vuelta y mira el sufrimiento al obrero o te sufre el compañero entonces dice habría que ser muy animales para darle espalda al sufrimiento a la humanidad eso es un etos ético Marx es un prometido por la justicia y la bondad por la dignidad humana y dice entonces y por eso yo he entregado mi vida y hasta la de mi familia jaja pobre Jenny ¿cómo sufrió con este desempleado? era un pobretón nunca trabajó vivía de la limosna de los articulitos escritos que le pagaban desde Estados Unidos y Engels mientras que no terminaba el capital no le dio ni una libra esterlina y así producía pero el pobre se pasó 20 años muerto de hambre dice he entregado mi vida y es por escribir este libro pero no es un libro es una teoría no es una teoría cualquiera es el misterio de la pobreza a la humanidad y eso le valió 40 años de trabajo toda su vida y además estando en el centro del imperio capitalista que era Inglaterra y del país que más filosofía tenía que tenía Alemania y Marx era un alemán en Londres no hubo otra podría decir pertenezco a la mejor escuela filosófica del mundo en el país donde hay la mejor economía del mundo y además tengo la mejor biblioteca de economía que es la del museo británico que era la mejor biblioteca de economía del mundo entonces no está situado en cualquier lugar Marx ya el capitalismo está triunfante y él le hace la primer crítica y como en el toro le mete la estacada va a morir no sé cuándo pero la estacada está metida y nadie lo va a poder volver a repetir porque él cambió toda la economía porque Jevons cuatro años después va a tener que reformular el capitalismo a partir de Marx desde Marx y entonces ya van a tener que criticar a Marx para no aceptarlo van a redefinir el capitalismo y vamos a ver cómo eso se va a ir produciendo porque él le tocó la esencia y es válido 100% en licencia todo lo demás no importa no es importante pero en la esencia sí y de ahí se va a resolver muchas cosas entonces la cuestión es ¿quién es el sujeto del capital? sujeto entonces el sujeto del capital va a ser el valor mismo el valor como cosa y por eso entonces que el fetichismo va a ser transformar las cosas en personas y la persona en cosas dice Marx el obrero que es una persona se transforma en una cosa mírenlo es una determinación de una cosa que es el capital un momentito y la cosa que es el capital se transforma en la persona entonces ¿quién es el sujeto del valor? el sujeto y él le llama sujeto subject él dice el sujeto es la permanencia del valor que se valoriza el valor va acumulando ganancias que vuelve a empezar y vuelve a empezar y va creciendo entonces mire le va a llamar una fórmula extraña valorización del valor lo escribo va lo ri sación del valor como es la definición del capital vamos a escribir en alemán él le llama sfera vertum des vertes en genitivo fer es como realizar vertum es el abstract es valor vert pero realización valorización del valor significa el valor va creciendo claro el valor va creciendo y se deposita por ejemplo como dinero y entonces el hombre dice tener tantos millones de dólares pero en el fondo no es dinero como dinero que meto abajo de la cama y después que lo saco un dinero abajo de la cama es dinero como dinero un dinero metido en un banco es dinero como capital porque metido en el banco saco interés pero además entra en un proceso de producción en cambio abajo de la cama ni produce nada ni produce interés pero si lo meto en el banco está pagando a un proceso de producción y además saca interés entonces no es lo mismo dinero como dinero abajo del colchón que dinero en el banco que ocupa un momento en el proceso de producción y veremos que el industrial por ejemplo para vender rápido su producto se lo puede vender a un comerciante y el comerciante ya le da el dinero y con ese dinero puede volver a producir las mesas mientras que el comerciante las va vendiendo pero a su vez para poder tener dinero el comerciante se lo pide a un banco y entonces el banco se lo presta interés lo que pasa es que el interés la ganancia comercial y la ganancia industrial del capitalista industrial todo sale del plusvalor no pagado y entonces cuando México paga a Estados Unidos interés está pagando vida humana mexicana no crean que es pagar dinero paga vida y vida significa 110 millones que comen menos que tienen peor vestido que tienen peor casa que se mueren en paz eso es provaproa y lo que estamos haciendo ahora es muerte es vida infeliz enferma psicótica tensión todo eso que está viviendo México es parte del empobrecimiento con muerte ¿y por qué? y porque estamos transfiriendo valor ya lo explicaremos en su momento entonces esto está debajo de todo y no se ve nada Marx va a llamar a la circulación del valor blood circulación genitivo circulación circulación de sangre metáfora pero como el valor es la objetivación de vida y la vida es palocemita la sangre coágulo el valor es como circulación de vida entonces yo voy a Perisur y veo luces escaleras brillantes el templo del fetiche mucha belleza pero yo veo sangre yo la veo de rojo en serio la veo de rojo veo la muerte del pueblo mexicano soy marxista porque veo ese esplendor y digo ah sí bello como el becerro de oro que se adoraba pero eso está construido con sangre entonces después de estar en el Perisur tengo que ir a Nesagualcóyotl a un lugar y digo esto parece Marte no hay ningún árbol y la gente está toda con contaminación y uno explica al otro y si no veo esa relación claro esos buses turísticos en forma de tranvía como si fuera San Francisco muestran México ¿qué van a mostrar México? muestran el rostro del fetiche ¿por qué no lo pasan por los barrios Chalco y esos barrios mexicanos en serio porque diría qué mala impresión eso es México ¿no? pero se vive en la pura apariencia fenomenológica y se oculta el ser entonces eso es ética todo lo que estoy diciendo es pura ética y los marxistas creían que Marx no era ético y que la moral claro ya vamos a ver lo que es la moral burguesa entonces el capital productivo por su parte es la parte esencial del capital y ese capital productivo está en este momento no es el dinero es el medio de producción el trabajo y el producto este es el momento del capital productivo la fábrica este dinero era el acumulado antes o acumulado capitalista en la circulación y en el mercado compró estos dos o es decir que yo podría haber puesto dinero dinero que se transforma en mercancía y esa mercancía es el medio de producción y el trabajo alienado como mercancía porque no es mercancía el trabajo humano no puede comprarse porque no tiene valor y comprar un ser humano es prostituir y eso es lo que hace el capital lo compra durante ocho horas diez horas lo usa lo mal paga y le dice vuélvete a tu casa y ojalá que tengas hijos para que me tenga yo gratis el futuro obrero y además ni lo paga y además le paga en sábado no el lunes quiere decir que el obrero le da un crédito de siete días o de quince días y después de hecho el trabajo se lo pagan y por qué no le pagan interés de esas dos semanas si ya le estoy dando su trabajo no porque parte del robo entonces todo esto se hace invisible el trabajo productivo es en la fábrica y esto es lo que le va a interesar a Marx y también lo demás en cambio el capitalismo neoliberal va a partir de la mercancía y la ganancia y esto es la circulación es el mercado y en cambio esto es la producción y todo el capitalismo está montado sobre el mercado aún a Adam Schmidt habiendo planteado una economía que parte de la producción termina por decir que el valor de la mercancía es salario es lo que se usó en los medios de producción y en la renta que ese tiempo era importante porque había feudalismo todavía pero lo ve todo desde el mercado entonces una cosa es verlo desde el trabajo humano y otra cosa va a ser verlo desde el mercado Marx es al fin una visión antropológica y ética de economía porque no pagar el plus salario es el mal en la ética la injusticia en cambio si yo esto lo desaparezco y solamente parto del mercado entonces ya voy a tener una economía que no va a tener que rendir cuenta de ni una teoría del trabajo ni podrá volver robo al trabajo porque se ha sido excluido del análisis lo veremos después cuando analicemos la economía capitalista con Adam Schmitt hasta von Hayek que es el gran de el pensamiento neoliberal entonces tenía que explicar en esto ya me lo resumo pero en el texto está más largo capital productivo es el momento también esencial el punto de donde tiene que emanar la visión antropológica y ética de la economía de paso casi todos los economistas desaparecen en categoría de valor y la categoría de valor es la que permite justamente descubrir en el mercado el momento de la objetivación de la vida humana y si yo hablo solo de precio lo voy a hablar después eliminando el valor fetichizo el capital el mercado los precios desaparece el trabajador y el ser humano parecería que es cuál es el fundamento de valor las preferencias si yo quiero la chamarra y queremos mucho la chamarra tiene más valor y si nadie quiere la chamarra pues ya no tiene valor no se puede vender se aniquila entonces ¿quién constituye el deseo del pujazo del comprador? y entonces ¿quién hizo la chaqueta? no interesa lo que interesa es que si yo lo deseo aumenta el valor y si nadie lo desea entonces se hace una mercadotecnia la mercadotecnia ve las necesidades rentables o mejor solventes que tienen dinero yo necesito algo y tengo dinero soy mercado si yo necesito algo y no tengo dinero no soy un mercado estoy fuera de la mercadotecnia estoy en el mercado y tengo otro fetiche yo necesito zapatos pero eres pobre entonces no eres mercado porque no puedes comprar ¿se dan cuenta? el ser humano desaparece solamente vale un bolsillo con dinero tú tienes dinero entonces tienes derecho a necesitar zapatos y entonces sí eres uno entre millón para producir zapatos todo eso es una construcción ideológica falsa sobre la que se construye matemáticamente una ciencia económica que es la vigente en Harvard Oxford y Berlín y nuestra gente va a estudiar eso y lo quiere cumplir y lo cumple y de pronto somos pobre que ando y decimos ¿qué pasa? una teoría falsa que ha metido en nuestra élite dirigente política esas universidades con su economía en la cual vamos a un desastre económico total la teoría es importante entonces termino porque ya cumplí el tiempo ¿qué es el capital? es la valorización del valor ¿qué es lo que permite que exista un sujeto de todos esos valores en las distintas determinaciones un sujeto propietario? la propiedad es lo que hace al capitalista propietario lo voy a expresar difícil y lo explico ¿qué hace del capitalista el sujeto trascendental de todas las determinaciones? así ni Marx lo dijo pero no importa hay un sujeto ahora que es el sujeto del dinero como valor del medio de producción y del trabajo como valor del producto de la mercancía del dinero como ganancia que vuelve a meterse y van rotando creciendo si no hay un sujeto de todos esos valores se dispersarían entonces lo que permite la permanencia en el tiempo es la propiedad privada y la propiedad privada es la que suelda si me permiten cada determinado un sujeto histórico que da permanencia en el tiempo última distinción diferencia entre capital y capitalismo capital hay desde que hubo salario y según vengo viendo en la Mesopotamia ya hubo salario por lo tanto el capital puede tener más de 5.000 años el capital pero el capital era un sistema subsistema secundario en el campo económico entonces ahora van a ver usted la importancia de la diferencia entre sistema y campo porque hay cuatro niveles que voy a explicar el capital tiene un fundamento a su vez de un sistema capitalista pero un sistema capitalista podría haber sido algunas ergasterios en Atenas como les dije que producía jarrones con obreros por salario libres para Egipto pero este sistema en el campo económico era un subsistema secundario secundario porque el gran sistema en el campo era el sistema clavista por ejemplo o en el sistema feudal era el sistema feudal o en los sistemas tributarios inca era el sistema inca y ahí no había salario y no había capital tampoco entre los aztecas y los incas no había capital pero en la Mesopotamia y Egipto y en China sí había capital pero en realidad la representación es mala el campo económico tenía la dominación no le voy a llamar hegemonía porque para mí hegemonía es un término positivo y dominación es negativo por ejemplo en el imperio romano había un sistema tributario esclavista dominado y el capitalismo eran pequeños lugares salariados el capital cuando aparece el capitalismo cuando el capital como sistema se hace en el campo económico dominante sistema capitalista y ahora el sistema socialista cuidado en crisis ya se quedó minoritario la China está en el medio pero todavía tenemos sistemas de autoproducción en el Amazonas y hay otros sistemas pero ya no son el sistema dominante y cuando hablamos de globalización significa que justamente el sistema dominante en una nación hace que sea un sistema capitalista inglés siglo XVII que empieza a ser dominante pero no es mundial el 95% del capital del campo económico en el siglo XVIII no era capitalista el 95 hoy ya es la mayoría que es que hoy el sistema capitalista se ha globalizado y los otros sistemas han pasado a ser subsistemas pequeños internos entonces mire de pronto la descripción que se podría hacer la esencia del capital es la valorización del valor el capital es por su parte la esencia del sistema capitalista no es una tautología pero el capitalismo existe como sistema cuando domina el campo económico y así se transforma en el capitalismo propiamente dicho corolario el capital sin dominación del campo no es capitalismo sino un subsistema dominado por otros sistemas dominadores como el tributario esclavista feudal etcétera entonces ahora podemos distinguir claramente estamos hablando de el capitalismo pero del siglo XVI a la mitad y pasado la mitad del siglo XVIII en el capitalismo llamado mercantil fue el tiempo en que el capitalismo empezó a crecer de ser un sistema secundario a empezar a ocupar la centralidad tuvo por valor y tuvo subsunción formal de por valor pero todavía no había llegado una dominación ni nacional ni mundial o es decir todavía en Inglaterra seguía el feudalismo en gran parte y también en España etcétera el pasaje a la dominación va a ser por el capitalismo industrial y el capitalismo industrial nos va a exigir nuevas categorías y con eso termino esta clase hemos avanzado bastantes categorías esta vez y vamos a ir ahora yendo más rápido en cuanto a categorías ahora cada una de las que yo he dicho trabajo necesario plus valor plus tiempo valor valorización del valor etcétera ya son categorías que hay que dominar que hay que saber muy bien manejar saber las proporciones y en la medida en que hago eso voy a tener un marco teórico para hacer investigación económica o para militar económicamente en favor de la justicia social más lo que hace me anticipo el capital que es es un marco teórico un marco teórico categorial para realizar interpretaciones y explicaciones explicaciones científicas para investigar o para ejercer la economía como como obrero como sindicalista como político y como sea si no tengo ese marco teórico mi explicación de los fenómenos es falso es secundario y quiero luchar contra el capital y estoy luchando contra una de las cabezas de Minerva que mañana vuelve a crecer es esencial la teoría para saber qué es lo que tengo que realmente cortar y qué es lo que tengo que desarrollar pero es un marco teórico el capital no es una investigación particular y más es el comienzo del marco teórico porque publicó el primer tomo de tres de cuatro partes del capital la cual a su vez tenía seis partes una dos tres cuatro cinco seis tres y publicó la primera por cuatro y por seis me da setenta y dos Marx publicó la una setenta y dos aparte de su marco teórico ustedes eran muy poco no porque tiene sugerencias continuas sobre los otros tratados y uno de ellos muy importante la competencia y el mercado mundial y de todo tiene sugerencias pero hay que saber muy bien qué hizo acá para después que llegas de la contó gearedo